Bueno, caballero. Muy bien. Yo no le puse el plato ahí. Tranquilo. Vamos a comer como dos buenos hermanos. Sí. Dos buenos vecinos. Sí. Y un robot. Y un robot. ¿Qué te parece? Y vamos a matar el hambre. Sí. Tú pasaste mucha hambre cuando eras joven, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Y soléis comer el matambre o no llegaba? No, eh... Sí, me enseguida el vacío al matambre. ¿Y te gustaba? Sí, me gustaba. Sí, también cocinaba bien, cocinaba muy bien, ¿eh? Así es. ¿Quieres ensalada, te echo ahí en el plato? Bueno, a mí me gustan las pastas. Pero yo... Pero no comes. Yo como poca. Ahora estoy comiendo poca. Así, te echo un poquito así de limoncito, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora como estoy comiendo esa comida, como entré en otro sistema, ¿no? Entonces siempre comiendo esa comida, como me viene bien. La verdad, me viene bien. El menú que tengo... ¿Qué va bien? Ahora... Estás encantado. Estoy encantado. Sin sal... Sí, no, la sal... Sin porquerías, como decía mi mamá. No comas porquerías. No comer porquerías, ¿no? Yo lo como. Claro. Yo cierro la... Cierro la frontera. Muy bien. Pues yo voy a probar aquí... Sí, pruebe el... El matambre este famoso. Que nosotros también, yo... Bueno, hemos pasado mucha hambre también. Entonces, estaba muy interesado en conocer lo que era el matambre. Sí. Y lo voy a disfrutar. Por supuesto que sí. Con hambre. Claro. Ahora tú, hambre, ¿no? Mira, esta hora... Mmm. Matambre a la pizza, señores. Delicioso. Está bastante bueno el matambre, ¿eh? Con buena compañía. Yo no soy como tú... Con lo de la sal. Pero a mí me sienta bien la sal. Bueno. Tú. Me sienta bien. Me sienta bien. La sal es cariño. No importa. Lo que no tengo tan bien son las muelas. Pero bueno, con paciencia. Y un poquito de vino para disolver la carne. ¿Te gusta la jarrita que nos regalaron? Muy linda, ¿eh? Coqueta, ¿eh? Sí. ¿A ver si no hay un olá? En... Ahí en San Telmo. Ah, muy linda. Un sitio que se llama Pulpería Quilapán. Ah. Y nos regalaron... Y... Era blanca, pero... Ellos... ¿Qué pinta? Cada uno pinta con la bandera de su país. ¿Qué? Y esta es la bandera de mi país. Qué bueno. De Euskadi. Qué bueno. La Iturriña. Entonces ha quedado muy bonita. Ah. Muy linda. Salud. Salud. Aquí tienes el agua. Sí. Mira que tal además maravillosa, ¿eh? Bárbaro, bárbaro. Somos ricos. Porque... Comer está ahora. Esto para Laura. Sí. Que nos está mirando allá. Ah, por supuesto. Laura, esto va por ti. Sí. Gracias por la hospitalidad. Salud. Allá la llamó y le pasó el... O le está haciendo el video. También le luego. Ah, después le mandará. Le va a encantar. Le va a hacer un chico. Sí, cómo no. Pues muy bueno Matambre. Con la mola un poco para el capo. No puede salir. Tenía que haber echado acá usted.